La Universidad de Colima a través del Museo de Artes Populares, María Teresa Pomar y el Programa Institucional Calidad de Vida del CDEFU celebran el Día de Muertos con el Festival Cultural Universitario Noche de Ánimas. Exposiciones, conferencias, concursos, muestra gastronómica, cine y performance. Requiem para las Ánimas es el concierto de este miércoles 25 con la banda sinfónica y el coro de la Universidad de Colima. En punto de las 8 de la noche, el 26 en el Museo de Artes Populares es la inauguración de la exposición El Papel Picado, elemento ritual para celebración de muertos. Enseguida se presentan las ofrendas en Los Amigos del MOAP. El programa continúa con un performance fandangueando con la muerte. Además habrá danza de los diablos y una rica muestra gastronómica. No lo olvides, la cita es en el Museo de Artes Populares. El programa continúa con un proyecto de la Universidad de Colima. El programa continúa con un proyecto de la Universidad de Colima. El programa continúa con un proyecto de la Universidad de Colima. El programa continúa con un proyecto de la Universidad de Colima. Habrá dos concursos, el primero es el de ofrendas de muertos y el segundo calaveritas literarias. Los participantes deberán consultar las bases en la página de Facebook del Museo de Artes Populares o en el periódico El Comentario y a las 8 de la noche a Frat Teatro en el MOAP. El Festival Cultural Universitario Noche de Ánimas concluye el martes 31 con la proyección de la película Nunca Morir. El programa continúa con un proyecto de la Universidad de Colima. El programa continúa con un proyecto de la Universidad de Colima. El programa continúa con un proyecto de la Universidad de Colima.